Más vale un buen hombre que muchas riquezas. Y el ser estimado es mejor que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, y los dos fueron hechos por el Señor. Aquel que siembra injusticia, cosechará males. Pero el generoso será bendecido, porque da de su pan. A quien no tiene. Así dice Malaquías. Está llegando el día en que todo será destruido. Los arrogantes serán quemados, como paja. Será un día de oscuridad. Pero para aquellos que honran mi nombre, será como cuando nace el sol. La cura irradiará sus alas. Es el Señor de los ejércitos quien dice esto. Él dice las cosas de una forma que nunca escuché. Es como si supiera todo de nosotros. Él dice los hombres que juane han sido bien. Eles dicen los padres. Señor las las Alorseswardriere los padres. Dios dice los padres.